Hola amigos, y bueno gente, como estamos en un nuevo episodio, y gente, 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 amigos míos, el juego anda de fiesta, porque ha llegado el muro de premios de Negapato, que pinta para ser un héroe muchísimo mejor que Abu, Jake Long, Baymax, es un tanque según yo, y pinta para llegar a ser, para destronar a todos, así que a ver gente, vámonos esta vez para conseguirlo, ok, vamos a iniciar, iniciamos como ven, es el primer escenario, apenas acaba de llegar, debe tener unas dos horas por mucho, o bueno, pónganle que cuatro, pero ahí está, a ver, yo quiero ver, ahora sí que a ver, yo quiero ver si corremos con la suerte de obtenerlo, solo lo quiero obtener una vez, ya con eso, pues ya saben que las expediciones te dan una que otra extra, uno que otro vale extra, que miren, ya lo obtenemos, con eso ya lo podríamos desbloquear, pero a ver, vamos a ver que tanto podemos, vean, protector farti ya, ya lo tiene a rojo, a ver, así como va llegando, lo van potenciando, pero a ver, yo también quiero eso, yo quiero vivir ese sueño también, Don Poole, entonces, pues hay que trabajar por ello, que a ver, ya esto lo estarán viendo después de un largo proceso que tuve de inactividad, que bueno, como ven, acabó el evento, la competencia, y vean, nos dan esto, ¿no? hasta acá, esto ya es por lo de defender en arena, pero miren, ya lo podemos obtener a una estrella, sería solo a lo mínimo, ¿no? Negapato, que no sé si sea un personaje real, o solo sea la copia de Darkwing, en la captura, bueno, cuando les comenté que iba a salir en YouTube, en la comunidad, todos eran como, me suena como que es un reciclaje, la copia de otro personaje, y a mí me sonó igual, pero miren, vamos a ver, puede subir unos cuantos nivelitos, lo podemos ascender hasta naranja más 4, que creo que no está nada mal por el momento, naranja más 4, algo bien, ustedes lo saben, y su campaña de amistad la tiene con el mismísimo Darkwing, que vean, es literalmente lo mismo, literalmente es lo mismo, solo, sin menos zoom, y de otro color, ¿no? porque se trae el pleacate y todo, pero son de otros colores, pues ahí está, que, bueno, su plática la tienen en inglés, ya me gustaría saber inglés, ando aprendiendo, pero es un proceso, y la otra campaña de amistad la tiene con el Rey del Mal, que hasta aparecen de la misma animación, ¿no? que bueno, ahí con el Rey del Mal, y, bueno, vamos a ver, vamos a subirle un poquito sus habilidades, lo quiero probar de una vez, ¿eh? de un ñapa, lo quiero probar, amigos míos, eh, para ver qué tal, obviamente, ¿verdad? quiero ver qué tal está este nuevo personaje, que se los juro, para mí pinta, y guarden eso, yo siempre les, cuando les digo, que este personaje, no sé, este personaje pinta para tal, casi siempre, eh, 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 pues dado en el clavo, por ejemplo, con Mei Lin Lee, yo les dije que Mei Lin Lee, en su momento, obviamente, iba a llegar a romper el juego, y sí lo hizo, o sea, Mei Lin Lee en su momento, nadie la podía destronar a Mei Lin Lee, que a ver, miren, vamos a llevarlos a full, 140, acá, ¿no? para que suba, porque si no va a estar muy débil, hay 47 mil de poder, y ya llevando esto a full, 51 mil de poder, que a ver, ahora, lo que veo que me falta, es un poquito de esto, entonces, bueno, ya sí, llega a naranja más 7, creo que no está nada mal, naranja más 7, y su poder ya es 63 mil, que aún le va a faltar, eh, aún le va a faltar, pero bueno, creo que no está, no está nada mal, ya subió, ay, perdona, 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 que tengo unos cuantos cofres, pero a ver, quiero estarlos leyendo, porque sé que ustedes van a ver este, cuando salga, ustedes van a ver este video al día siguiente, o sea, apenas acaba de salir, y ustedes lo van a ver un día después, ¿no? en lo que lo subo tal, le hago su miniaturita, entonces, a ver, amigos, ah, bueno, que a mí, en dominio de héroes tenemos en hechizo, sí, pero quiero ver sus comentarios, quiero ver a ustedes qué les parece, hechizo, dominas nivel 1 del grado platino, eh, mucho ojo, platino, y acá en princesas, dominaste el nivel 2 del grado plata, ok, algo bien, no está tan mal, pero ajá, amigos míos, yo quiero leerlos, quiero leerlos, que miren, usa los 100 puntos, 100 puntos, 200 puntos, 300 puntos, 500 puntos con negapato, alcanza el nivel 50, el nivel 100, y ahí está, obtiene el rango verde, el azul, el púrpura y el naranja, que a ver, me falta 300 veces más para que me empiecen a dar los vales, a ver, aquí, que veo que está enviando mucho, creo que es el protector, pues yo también les voy a enviar a mi negapato, que bueno, no subió mucho, pero sí ha de haber subido un algo, eh, a ver, no, no, aún no lo ubico, necesitaríamos subirlo un poquito más, a ver, lo voy a buscar, sí, porque, imagínense, en lo que lo encuentro, no, 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 acá, negapato, puede subir al menos, bueno, 14 niveles, creo que no está tan mal, y igual vamos a llevarlo a full, así, vean, 70,000 de poder, 75,000, acá con esto, 80,000, bueno, 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 80,000, 85,000, y aparte, puede subir, ah, bueno, pero cómo, ah, ok, y todo esto, vean, maldita sea, por qué no llega un evento, una cosa, a ver, me voy a esperar, amigos, porque vean, o sea, vean cuánto hemos conseguido solo de hacer las expediciones del mismísimo pato, eh, a ver, estaría bien una competencia de gastar la resistencia, a ver, con esto, puede subir, a ver, es que el negapato, se los juro que va a venir flama, yo puedo apostar un riñón a que el negapato, el negapato, perdón, va a venir flama, a ver, solo para que llegue a rojo son 15,000, me agrada 15,000, ya un colorcito más de caché rojo, y estaríamos, eh, ganando algo más, que, bueno, sería esto, obtén el rango rojo, ¿no?, obtén el rango amarillo, alcanza el nivel 200, son cosas que iremos poco a poco, pero vean, o sea, se me olvida, yo ya leí sus habilidades de negapato, pero se me olvida que no las hemos leído por acá, pues miren, empezamos bien, eh, a ver, se los voy a enviar, porque veo que el clan anda muy activo, así como de, miren, miren, ya lo conseguí, pues, yo también, hijos del topi, a una estrella, pero bueno, su poder, en cuanto lo tenemos, lo tenemos en 90,000, bueno, pero a ver, empezamos, explosión maligna, negapato le lanza una bomba al enemigo más lejano, lo que le causa 2.109.358 de daño normal, tanto a ese enemigo, como a los enemigos cercanos, o sea, no son, es un ataque para todos, esos son, es, por eso yo digo que este personaje va a llegar a romper el juego, todos los enemigos, dentro del radio expansivo de la bomba, salen despedidos hacia el lateral del campo de batalla, quedan perforados durante 12 segundos, y reciben 3 acumulaciones de deterioro, mucho ojo, ya con esa habilidad ya superó a la mayoría de personajes, eh, pero sigamos, eh, su habilidad verde, ensordecedor, negapato hace rechinar una pizarra, y todos los enemigos reciben 1.830.994 de daño fantástico, salen despedidos del campo de batalla, pierden todas las mejoras activas, y quedan silenciados durante 9 segundos, además de obtener 4 acumulaciones de fatiga, vean, ya con eso amigos, de, de quitarles todas las mejoras, eso es, creo que no hay ningún personaje que lo haga, entonces, eh, les, les juro que este personaje va a romper todo el juego, por eso, les da fatiga, acá quedamos que qué les daba, acá les daba deterioro, y sea, vean, solo son sus primeras dos habilidades, y siento que ya con eso, ya han superado a muchos personajes, eh, pero bueno, sigamos, la habilidad azul, ataque patoso, negapato ataca al enemigo que se ubica más adelante, y a los enemigos cercanos, todos los enemigos atacados reciben 1.571.999 daño fantástico, salen despedidos fuera del campo de batalla, quedan destrozados y debilitados durante 9 malditos segundos, eso es lo que dura una batalla, o sea, esos 9 segundos pueden darte la victoria super sencillo, y su, su habilidad moradita, rival difícil, cuando negapato deja un enemigo fuera del campo de batalla, también reduce la velocidad de ataque un 85%, o sea, casi lo va a volver una tortuga, o sea, bueno, no casi, lo va a volver resplandor, un perezoso super lento, recibe un, ah, bueno, 1.571.999 de daño básico, y le inflige un 200% más de daño a ese enemigo durante 12 segundos, o sea, va a duplicar el poder o el daño que le hace ese personaje, el 200% pues es el doble de lo que le haría normalmente, me agrada que no tiene, este, no tiene, como, como se diría, no tiene habilidades que digan, eh, necesita hacer, no, o sea, como la tienes en nivel 100, ¿no?, y dice, este, estos ataques van a ser, no van a funcionar en rivales que sean superiores a nivel 100, está chido eso, y por último, quebrero, pero no menos importante, su habilidad roja, plan retorcido, negapato recibe un 75% menos de daño con los ataques críticos, o sea, ya los ataques críticos le van a ser como un, un rasguñito, eso, eso le suma un plus, amigos, que ustedes lo van, se los, no, 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 es que se los juro, me corto un, un huevedisqui, si no rompe el juego lo que es negapato, cuando, y bueno, ya seguimos, ¿no?, cuando negapato destroza un enemigo, recupera 1.324.094, y obtiene 3 acumulaciones de resistente, cuando negapato perfora un enemigo, obtiene un 250% más de velocidad de ataque, y movimiento durante 9 segundos, a ver, por 9 segundos, se puede hacer casi el triple de veloz, a ver, no, es que, creo que ahora, ahora ni siquiera hay un personaje que se le pueda comparar, y bueno, sigamos, negapato puede recuperarse, obtener acumulaciones de resistente, y aumentar su velocidad de esta forma, una vez, ah, bueno, cada 10 segundos, sí, porque si no estaría muy roto, pero aún así, amigos míos, ya ni siquiera vi cuánto poder tenía, eh, subió a más de 100, no, 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 no subió al millón, aquí está, 100.000 de poder, aún así, van a ver que negapato, es que va a romper todo eso, quiero ver si alguien, ok, eh, alguien que lo tenga más fuerte que yo, bueno, se lo tiene dos estrellas, pero lo tiene más débil que yo, a ver, ahora, tanto shashashá, también, por cierto, agregaron nuevas pruebas, para que las vayan a ver, eh, te dan esas cositas, que ya saben que son para la potenciación, pero bueno, ahora sí, tanto shashashá, bla, 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 vamos a probar a lo que es negapato, lo quiero probar en lo de élite, capítulo 32, y a ver, le tengo mucha confianza, pero no lo voy a enviar solo, porque siento que aún no tiene tanta vida, o sea, poder sí, el problema sería la vida, pero a ver, miren, vamos a enviarlo así a él solo, con sus 100.000 de poder, veamos qué tan fuerte puede ser, bueno, sí, es que el problema va a ser su vida, eso claro está, entonces, ¿a quién le podemos enviar? le voy a enviar al alcalde, la alcaldesa, ¿dónde está? porque la alcaldesa me lo va a hacer más rápido, la alcaldesa, aurora y cenicienta, pura, puro, puro, puro y pura potenciador, negapato es el único tanque, el de poder, a ver, ahora sí, aquí, para que le regresen su vida, porque ya vieron, lo derrotan y lo que es cenicienta, aurora, la alcaldesa, le dan vida y le dan muchos potenciadores, pero a ver, vean, vamos a verlo lento, ah, bueno, maldita sea, que según yo digo, vamos a verlo lento, y por desactivar las habilidades de las otras, pues sí me lo mandan a dormir, a ver, vamos a ponerlo en automático, en automático, pero quiero ir viendo sus habilidades, ok, bueno, ahí le dan vida, ok, esa habilidad, la de su pistola, mandó a dormir a todos, o sea, si vieron eso, a ver, vamos a ver esto, quiero, bueno, el alcalde, aquí lanza la bomba, y vean, se lanza la bomba, esa es su habilidad especial, y con la bomba, bueno, imagínense, la tengo muy poco potenciada, porque es un nivel muy bajo, nuestro negapato, pero vean, ya con esa bomba, manda a dormir a todos, ese, ah, bueno, aquí ya Baymax nos hizo la faena, pero si están viendo eso, obviamente, si tú combinas bien a tu negapato, un ejemplo con Baymax, serían imparables, bueno, igual hay que buscarle un buen equipo a lo que es este negapato, eso claro está, pero siento que es mucho mejor que Baymax, yo lo podría decir, Baymax su mejor ataque es ese, que en cada oleada entra volando y hace daño, pero negapato quita las mejoras de los enemigos, les da acumulaciones de fatiga, hace ataques, casi todos los ataques les dañan a todos los enemigos, no solo a uno, dañan a todos, y eso es un, es un gran, un gran, me sentí chinito, eso es un gran plus, amigos, que los ataques dañen a todos, y no solo a uno, que no se enfoquen en uno, sino que puedan dañar a todos, creo que sí me entienden, ¿no? Entonces, a ver, miren, voy a ver qué pasa con mi clan, Farty estás ahí, ¿por qué hacen tanto spawn? Y bueno, Rarity es un miembro nuevo, que bueno, anda muy mal, porque lleva muchos días, le voy a dar 10 días, y si no sube a 220, por lo menos, pues será expulsado, pero bueno, a ver, déjenle digo, dime, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto insisten? No ven que estoy checando a mi buen negapato, pero miren, estamos ya, o sea, ya hemos completado 12 de las expediciones, apenas acaba de llegar el personaje y completamos 12, que a ver, el rango amarillo aún lo veo muy lejos, sí, ¿no? Por más que invierta todo esto, el rango amarillo siento yo que está muy lejos, o no sé, aquí nos debe decir, sí, o sea, por mucho vamos a llegar a rojo más 5, estaría bien una de lo que te dan drops dobles en la campaña normal, estaría muy Ricky eso, ya que, pues sería más rápido, que a ver, miren esto, que por cierto, bueno, ya después de esto en el negapato, que estamos viendo que va a ser el mejor personaje, vi esto, amigos míos, que bueno, me atonté mucho en subirlo, porque eso nos estaba arruinando en perder, en perder en la guerra, porque vean, o sea, aquí salen los puntos, vean, Fartis Club, clasificación de emparejamiento 1019, y ahí al lado sale 282, y vean, estos tipos tienen 712, pero ¿por qué? Por estas cosas, así que si tú eres líder de clan, o estás pensando en qué mejorar, mejora esto, esto, de preferencia el carro 9, porque es lo que más te va a dar puntos, pero ajá, sigamos ya después en esto, perdón, pero les quería, ya saben, si yo aprendo algo nuevo, pues está bien comunicárselos, pero bueno, ustedes ya, ¿cómo ven a este personaje? Yo, vean, o sea, una estrella, nivel 160, y yo ya lo veo como el mejor personaje de los que hay en el juego, que bueno, veo que tengo aquí una que otra cosita, la voy a usar, aquí en Jim Hawkins, en este tipo, en este tipo, y en lo de subir de nivel, creo que ya no, ah, bueno, aquí, a Quasi, al buen Quasi, a la buena Tiana, ah, obviamente al Rey Zeus, y bueno, había otro jugadorcito, otro personaje que yo tenía en nivel 300, ¿no? Bueno, ah, sí, ok, Christoph y Esbin, pero bueno, allí está, quiero estarlos leyendo, y a ver, bueno, si quiero estarlos leyendo, ver el que ustedes qué opinan, y bueno, como ven, yo acá ando un poco tranqui, andaba jugando ya, ya había jugado un escenario, ya había jugado un escenario, que creo que lo completé con una estrella, pero miren, no me lo contaron, entonces bueno, los volveré a jugar, pero voy a ir potenciando a los personajes, acá para que se den la idea, pues son los personajes que pueden utilizar, no pueden utilizar nuevo personaje, es lo que yo me metí a ver, para ver si había posibilidades de utilizar nuevo personaje, pero no, pero bueno amigos, miren, ese es el primer día del personaje, espérenme, bueno, ustedes lo van a ver al siguiente día, espérenme otros tres días más, o sea, en total cinco, este, el de mañana, y tres días más, para volver a hacer tiradas de nuestro negapato, porque vean, ya con el nivel y las posibilidades que tenemos ahora, siendo nivel máximo, y estando con buenas posibilidades, por decirlo así, ya pronto voy a empezar a obtener estas cosas, vales para el muro de premios, que ya saben, que aparte de las expediciones, que son estas, no sé, recolecto en premio, utilizo 100 diamantes, están las expediciones de los héroes, y aquí, ya saben que te dan que 40, 40, hay otras que igual te, creo que son tres o cuatro, las que te pueden dar 40, entonces puedes obtener muchísimo más, de lo que antes solo podías obtener, en las expediciones diarias, entonces bueno, ya les estaré reportando que tal está, voy a hacer una campaña de, merfén al negapato, porque esto se viene buenísimo, ahora, bueno, acá vemos, farti, estás ahí, si dime, farti, ¿puedo matar a tus heart? ¿eh? a otra te, el prodatos habla muy raro, bueno, pero ahí está, les mando un saludito ahí al prodatos, a Rarity, al chef pro, que tenía mucho que no lo veía, cuando no coincidíamos en tiempo, y bueno, obviamente al protector farti, y a fan de farti, aunque ande inactivo, pero bueno, ahí está, los estaré leyendo, amigos míos, ya se los he dicho mil veces, pero es que sí, quiero ver su opinión, y sí, más que nada su opinión, porque el negapato, es un personaje que yo siento que está por encima, de todos los personajes que hay ahorita actualmente, entonces quiero ver, lo que va a provocar en el juego, deben de, de bufear a muchos personajes, o tal vez nerfear al mismísimo negapato, o los próximos que agreguen, deben de ser igual de fuertes que el negapato, pero eso se irá viendo poco a poco, así que bueno amigos, yo creo que vamos a dejar el video desde aquí, espero que el video les haya gustado, ya saben que es fácil, le pueden dejar un like, un comentario, suscribirse, y pues nada amigos, nos vemos en la próxima, adiós.